hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hacer un alfiletero de pulsera está bien fácil de hacer y además es algo muy útil para tu taller de costura vamos a comenzar dibujando un corazón este que yo hice mide 8 centímetros de ancho más un centímetro que agregué para la costura de todas maneras en la cajita de descripción te voy a dejar un link para que descargues el patrón que yo hice para hacer el alfiletero yo voy a utilizar terciopelo pero se puede hacer en cualquier tipo de tela si eres primeriza en la costura preferentemente no utilices telas stretch por el momento vamos a doblar la tela acomodamos el patrón para cortar dos corazones ahora con la cinta métrica nos vamos a medir la muñeca la medida que nos dé le vamos a agregar 7 centímetros más por ejemplo mi medida fueron 15 centímetros y le agregué 7 más que serían 22 entonces yo corté una tira de 22 centímetros por 7 centímetros vamos a doblar esta tira por la mitad le ponemos alfileres para que no se mueva y la vamos a coser a un centímetro ya que la cosimos me voy a ayudar de un segurito para poder voltearla y así queda cuando volteamos la tela yo le di una planchada para que quedara mejor ahora estas orillas de la tela las vamos a meter un centímetro hacia adentro y hacemos lo mismo con los dos lados después le pasamos una costura lo más pegadito que se pueda a la orilla y vamos a cortar unos pedacitos de velcro como de unos 3 centímetros de largo los acomodamos de esta forma para después coserlos y así nos queda la pulsera donde irá el alfiletero por el lado derecho de la tela del corazón vamos a centrar la pulsera para después coserla hacemos una costura vertical en esta parte así nos queda ya con la costura ahora estas dos tiras las vamos a hacer rollito para que no nos estorbe al momento de coser acomodamos el otro corazón encima ponemos alfileres para que no se mueva y vamos a coser todo alrededor solo vamos a dejar un espacio como de 4 centímetros sin coser ya que lo cosimos vamos a hacer unos cortecitos con mucho cuidado de no llegar a la costura todos estos cortes son para que al momento de voltear la tela quede con mejor forma el corazón haz cortes a todo alrededor del corazón ahora vamos a voltear la tela sacamos primero el alfiler que estaba adentro y después comenzamos a voltear aquí ya lo volteamos y ahora vamos a rellenar con del cron que quede bien bien relleno ya lo rellenamos y casi nos queda listo solo falta cerrarlo yo lo voy a cerrar con una costura invisible en la cajita de descripción te voy a dejar un link de un vídeo de cómo hacer una costura invisible y ahora sí ya está listo si lo haces me lo puedes compartir en mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción y también no olvides suscribirte al canal y y y y y y y y Gracias por ver el video.